Desmontame, desmontame, desmontame ¿Están listos para pegar? ¿Están listos? Si, si, no, estamos lejos Ya, ya, que ataca, que ataca, que ataca, como viene No me motéis, no me motéis, no me motéis, camina Camina al sur, camina al sur, camina al sur, camina al sur Quedate acá, tengo todos los DPS ya listos, hablen No han llegado, no han llegado, faltan dos Sin de ufo, karma Ya, escúchame, vengan a surreste, vengan a surreste Escúchame, surreste en Norvós, ya, en 5, en 4, en 3 en 2, en 1, pega, 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 pega pega el shock, pega el shock, pega, pega, pega Defensivo, defensivo, defensivo Defensivo, aguanta, 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 aguanta Y que ataca, que ataca, pasa surreste, pasa surreste Pasa surreste, pasa surreste, pasa surreste Pasa surreste, que mete un lugar, pasa surreste, pasa surreste Pasa surreste, va a pegar en 12, pasa surreste Porque acá, porque acá, porque acá, porque acá Porque acá, porque acá, porque acá, porque acá Ya, escúchame, escúchame, pasa, 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 pasa Mata, que está atrás, pasa, 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 pasa Mata, que está atrás, escúchame, escúchame El web no resta ya, en 5, 4, 3, 2, 1 Ojalé Y sigue avanzando, y sigue avanzando Comete esa payasa, comete esa payasa, comete esa payasa, comete esa payasa, comete esa payasa Acá tengo dos más, acá tengo dos más Oh están bien memes, ah mira este Sandy con Judy weón Para más placer Ya se quedó sin mana No pero tiene casco No pero